Al calificar tales afirmaciones como ignorancia, el mandatario afirmó que quienes en el pasado compraron empresas del Estado a precio de vaca muerta son quienes se oponen a la aprobación del proyecto que se encuentra bajo estudio de una comisión especial del Senado. El fideicomiso no quiero satanizar y sencillamente decir que el fideicomiso es igual a la privatización es una ignorancia y también es querer, es un tema evidentemente político. El mandatario fue abordado sobre el controversial proyecto de ley durante la presentación de los avances de la reforma educativa de la Policía Nacional. En ese sentido, Muquien Adriana Zan, coordinadora de la Comisión de Educación para la Reforma Policial, señaló que ya se han hecho dos nuevas escuelas de formación que estarían funcionando a mediados de este mes. A nivel pedagógico, ahí está la 26, identificar 25 asignaturas de un mamá curricular, del pecho de formación policial y el concepto de un plan de formación docente. Como parte de la formación de los miembros de la Policía Nacional se impartirán 1.400 cursos con 160 capacitadores. Asimismo, los conscriptos deberán agotar un entrenamiento de seis meses en las instituciones y seis meses en las calles bajo supervisión.